Buenos días a todos. Gracias por estar aquí en este Café con la Prensa. La pandemia nos ha hecho a todos replantearnos muchísimas cosas. Nuestras prioridades se han convertido técnicamente en urgencias y también en oportunidades. Una de esas urgencias es formar parte de un ecosistema digital que a las empresas les permita ganar más clientes, potenciar sus ventas, miran a otros mercados y a los estados les desafía para hacerse más eficientes, más transparentes y lograr ser parte de esta reactivación económica que nos apremia a raíz de la pandemia. Por eso hoy estamos aquí para hablar del e-commerce y nos hacemos esta primera pregunta. ¿Está preparado el mercado panameño para esta realidad? Hoy tenemos con nosotros a dos personas que nos darán una visión muy integral de cómo abordar este tema. Agradecemos a nuestro patrocinador, St. George's Bank, y agradecemos también a nuestros invitados, el señor Santiago Rega, que es el gerente general para Visa, Panamá, Honduras, Belice y Nicaragua. ¿Quién más que él para darnos una visión del marco regional en el que nos encontramos? También está Cristian Volpe, economista principal en el sector de integración y comercio del Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenidos a AMOS. Bienvenidos, hola. Hola, muchas gracias. Aquí, encantado de estar aquí compartiendo con vosotros. Bueno, le damos inicio a esta dinámica y yo quisiera empezar, señor Rega, con usted, un poco partiendo de este planteamiento. La realidad actual, el coronavirus, nos plantea a todos nuevas tendencias de consumo. Quisiera que usted nos explicara qué está pasando a raíz de la pandemia. Ok, ahí, y tengo ahí, sé que compartí unas láminas, no sé si las van a poder transmitir ahí, pero si vamos directamente a la tercera lámina, ¿qué es lo que está cambiando ahorita con lo que es el coronavirus? Una lámina más. ¿Y qué es lo que hemos visto en términos de comportamiento? Primero, en el periodo, hasta marzo de este año, es el inicio de este año, vemos que hay más de 13 millones de personas que están realizando transacciones de e-commerce en mercados clave en América Latina en marzo. Ahora, ¿qué ha pasado, aparte de eso, dentro de esos 13 millones? ¿Qué indicadores interesantes estamos viendo? Por primera vez en más de un año, dos de cada uno de estos tarjetavientes, y uso la palabra tarjetaviente sin tratar de sonar como antiguo, ¿no? Porque yo realmente creo que el futuro de esta industria latina va hacia una nueva normalidad donde vamos a tener, igual que hoy día hay niños que no saben lo que es prender un carro con una llave, no saben lo que es meter una llave y prender un carro, van a haber niños que hoy están naciendo, que hoy están creciendo, que no van a saber lo que es utilizar 16 dígitos de una cuenta, de una tarjeta de débito o crédito. Lo que se va a convertir es, en vez de tener tarjetas, vamos a tener credenciales, credenciales que pueden ser asociados con un dispositivo electrónico como un teléfono, como el tableta que estoy usando ahorita mismo para esta presentación, con un anillo, un reloj, eso es el futuro. O sea, el futuro son credenciales digitales que nos permiten hacer nuestras compras. Entonces, de nuevo, dos de cada diez, por primera vez en el último año, son nuevos al comercio electrónico, la gente se está abriendo a esto, en gran parte por necesidad, y también representan hasta un 14% de los tarjetavientes, de los consumidores que en este momento están transactando en e-commerce. Si podemos seguir a la siguiente lámina, ahí hablando un poco más de cómo ha cambiado esta realidad en términos de comercio directo, ya las personas están consumiendo de otra forma, están comprando en línea, están recibiendo, en muchos casos, en domicilio lo que están comprando. Este tipo de compra en mayo aumentó un 50%. Y lo que son compras de elementos esenciales, sobre todo en este momento de COVID, cosas como gel, alcoholizado, papel higiénico, todo esto se ha duplicado versus números de 2019. Entonces, mucho de esto se está ejecutando en línea. Si vamos a la siguiente lámina, también podemos ver que los mismos bienes que estos minoristas están ofreciendo en línea, dependiendo del mercado en América Latina, está creciendo entre el 18% y el 30%. O sea, cada vez esta oferta se está aumentando. Y yo estoy aquí hablando de esto, pero en realidad yo no soy, yo vengo aquí a comunicar este beneficio, a comunicar esta realidad, pero es el consumidor el que está pidiendo. Es gracias a esta demanda, es gracias al hecho de que el consumidor está diciendo, mira, ¿sabes qué? Prefiero comprar a través de este canal. Es que todo esto está creciendo. Y luego también tenemos las famosas aplicaciones que se están cada vez expandiendo más y más por todo Centroamérica, en cada uno de los países, un crecimiento de 150% estamos viendo en esas categorías, en lo que es la compra a través de esos canales. Si vamos a la siguiente lámina, hay un poco sobre cuáles son las categorías de mayor crecimiento en e-commerce para 2020. Alimentos, artículos de farmacia, mucho crecimiento ahí cada día más y más. Incluso farmacia hasta hace poco tenía ciertos problemas asociados con ello, sobre todo por las barreras que se colocaban para transactar internacionalmente. Hoy día estamos haciendo nuevas reglas y estamos apoyando a los adquirentes, a los que abren estos canales de aceptación, en muchos casos bancos, bancos mismos como el que nos está patrocinando acá a St. George's, que abren estos canales de aceptación con estas instituciones. Aplicaciones de envío también, especialmente para restaurantes y comestibles, como mencioné, 150% de crecimiento que estamos viendo ahí. Online streaming, los juegos, los Playstations, Xbox, el Nintendo Switch, como otros también, otros ya incluso más establecidos, más viejos de empresas como Blizzard, también mucho aumento en esa línea. Videoconferencia, obviamente, aquí estamos a través de una plataforma de las más grandes, Zoom, como otros, creciendo mucho ahorita en este momento. Plataformas de capacitación en línea también. Yo mismo tengo andando por lo menos dos capacitaciones, aparte de las que ya me tiene agendada mi empresa, como parte de mi trabajo diario, cosas que normalmente estaría haciendo desde mi oficina o desde incluso una casa matriz. Hoy en día, esas capacitaciones están siendo impartidas directamente. Yo aquí lo estoy haciendo desde casa. software de productividad, publicidad en línea también, todo lo que es los Google Ads, los Facebook Ads también, creciendo bastante. Y caridad y donaciones también, sobre todo en un momento como este, un momento donde es importante que los que podemos apoyemos. Y entonces este canal también se ve como un canal muy eficiente para llegarle a las personas que están dispuestas a donar. Si vamos a la siguiente lámina, quería hablar brevemente un poco más sobre la tendencia en cada una de estas categorías, aquí respetando el tiempo. A corto plazo, estamos viendo crecimiento en las tarjetas de débito y crédito y una reducción en el uso de efectivo y efectivo contra entrega. Las personas se sienten más cómodos con estos medios de pago en este momento, sobre todo con los temas de sanidad y todo eso. La gente también está aprovechando las cuotas a corto plazo y, muy importante, los pagos sin contacto. Hoy día, en Panamá, el año pasado, duplicamos la cantidad de transacciones físicas que se están ejecutando con tarjetas sin contacto. Y eso es un paso muy importante para lo que son las billeteras electrónicas, asegurar que tenemos la infraestructura adecuada para permitir esta transaccionalidad. Es como un primer paso y es donde empezamos a ver esa línea entre la transacción física y la transacción en línea empezando a borrarse. Vamos a seguir viendo a mediano plazo mucho crecimiento en lo que es el uso de cuotas, sobre todo, dado los posibles problemas económicos que van a empezar. Vamos a entrar en lo que es una desaceleración económica. Entonces, la gente va a depender quizás un poco más sobre financiamiento inmediato. Pagos sin contacto va a seguir creciendo. Pagos móviles, también las billeteras. Códigos QR también asociados con esas billeteras y pagos de persona a persona. Un punto muy importante. Y esas últimas tendencias las vamos a seguir viendo a largo plazo. Pero el pago de personas a personas sobre todo es un tema muy interesante. Entonces, para finalizar, contactless, muy importante, nuevo rubro, canal que se está viendo para abrir estas compras. También compra en línea, entrega en el establecimiento o lo que se llama BOPIS en inglés, Buy Online, Pick Up in Store. Lo estamos viendo aquí en Panamá en comercios como Panafoto, como Do It Center. Y también lo que es el personal, poder entregarle un pedido a una persona y que se encarguen de todo y te lo traigan a casa. Todos estos son importantes tendencias que estamos viendo ahorita en esta situación para atender las necesidades del consumidor. Muchísimas gracias, señor Volpe. ¿Cómo lograr esa transformación digital tan anhelada por muchos? Ustedes, desde un punto de vista de asesoría y mentoría desde el Banco Interamericano de Desarrollo, pueden ver realidades de empresas y también de estados. ¿Y cómo lograr que estos dos actores logren esa integración necesaria para que se cierre el círculo y se logre realmente esa transformación digital? Perfecto. Bueno, gracias, Solanda, por la pregunta y gracias a todos por estar aquí. También compartí una presentación, tal vez la podemos poner para iniciar la conversación. Una de las cuestiones es que el mundo está viviendo una etapa de grandes cambios tecnológicos. Y esos grandes cambios tecnológicos están asociados a muchas palabras que escuchamos todos los días y que muchos no sabemos exactamente qué significan. Internet of Things, Cloud Computing, Big Data. Todos estos cambios tecnológicos a través de estas tecnologías específicas lo que están generando son modificaciones radicales en la forma en que las empresas interactúan entre sí, en la forma en que las empresas interactúan con los consumidores y la forma en que las empresas interactúan con los gobiernos. Una de las manifestaciones salientes de estos cambios tecnológicos es la emergencia y la expansión de lo que llamamos e-commerce. Y ahí podemos ir a la siguiente, que es lo que estaba diciendo recién, la siguiente, por favor, y ahora la siguiente. Uno de los problemas que tenemos es ¿qué es e-commerce? Desde el banco tenemos diálogos con todos los actores involucrados en el negocio y lo que encontramos es que cada uno tiende a entender algo diferente naturalmente desde el punto de vista de su participación en el negocio. Entonces, ahí tenemos un primer problema. No sé, a mí me encanta la literatura y en su momento leí seis personajes en busca de un autor de Pirandelo y una de las cosas que se plantea ahí es bueno, una palabra puede tener significados diferentes para diferentes personas. Entonces, vamos a tratar de ponernos de acuerdo sobre qué es e-commerce, que es lo que está aquí. Vamos a usar esto como una definición de trabajo. En e-commerce se refiere a la compra o venta de bienes y servicios en línea a través de métodos que están diseñados con el propósito de recibir y realizar órdenes respectivas, online. No estamos hablando de compras por teléfono, no estamos hablando de compras por email. Y como les decía, todas estas operaciones pueden ser entre firmas, lo que se llama B2B, entre consumidores y firmas, B2C, entre consumidores, B2C, entre firmas y gobiernos. B2G. Todas estas cosas, toda esta terminología que es lo que está dando vuelta en este momento para caracterizar al e-commerce. Y que tiene una dimensión internacional. Porque a veces cuando hablamos de e-commerce no sabemos que hay transacciones que tienen lugar dentro de los países y transacciones que son transfronterizas, que se inician en un país y que terminan en otro. Eso es lo que se llama e-commerce transfronterizo. Y tenemos varios actores aquí, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de las principales plataformas, Amazon, eBay, Mercado, muchos de nosotros hemos usado esto, somos partícipes activos de esto. Vamos a ir a la siguiente, que tiene que ver con el hecho de cuán importante es. Ahora, tenemos esta definición, ¿no? Que definimos nosotros, pero no hay una definición homogénea. ¿Qué pasa con las estadísticas? Vamos a la siguiente. Tampoco tenemos estadísticas internacionales consistentes. O sea, hay algunas estadísticas para países individuales, en particular para los países más desarrollados, pero no hay estadísticas consistentes entre países. No sabemos, a ciencia cierta, cuál es el e-commerce total entre un país y otro. Si ustedes me quisieran decir, bueno, ¿cuál es el monto de e-commerce entre Panamá y Nicaragua, entre Panamá y Costa Rica? Yo no se los podría decir. Me encantaría darles una cifra, no las tengo. No hay estadísticas, pero sí sabemos algo. Vamos a lo siguiente. A partir de una tarea detectivesca y juntando toda la evidencia disponible, podemos llegar a la conclusión que está escrita ahí. La evidencia sugiere que es un fenómeno que está creciendo a tasas elevadas. Y ahora les voy a dar algunas evidencias parciales que confirman esto. Por ejemplo, hay estadísticas de consultoras que dicen que el B2B e-commerce creció casi 100% entre 2014 y 2019. Superó varios billones de dólares, 12 billones de dólares. Lo que es el B2C, o sea, de empresas a consumidores, creció casi 200% entre 2014 y 2019. La participación de América Latina en este negocio es pequeña, es solo el 2%, es incluso por debajo de la participación de la región en el comercio offline, en el comercio tradicional que todos conocemos internacional. Pero es una participación creciente y es un volumen creciente. Vamos a otra evidencia. En la siguiente, esto viene de estadísticas, hay países como Estados Unidos que sí tienen estadísticas dentro de su propio territorio. No hay forma de distinguir unas estadísticas que es dentro de Estados Unidos y con otros países. Pero, ¿qué nos dicen esas estadísticas? La participación del e-commerce en las ventas minoristas creció del 4% en el primer trimestre de 2010 a 12% 10 años después. O sea, hay un aumento significativo de las ventas minoristas. Las ventas minoristas de e-commerce experimentaron un crecimiento sustancialmente mayor. Y lo mismo ocurre con las ventas mayoristas que han alcanzado en los últimos años más de un 30%. Vamos a la siguiente. También hay datos de estadísticas de plataformas. Entonces, uno puede ver las ventas netas, puede ir a las declaraciones de las empresas como Amazon y ver lo que declara en la Bolsa de Nueva York. Y uno encuentra que, por ejemplo, las ventas netas de una plataforma como Amazon se triplicaron entre 2013 desde 2013 hasta alcanzar más de 230.000 millones de dólares en 2018. Y hay algunos datos que dicen que las ventas netas totales de todas estas plataformas se equivalen a más de un tercio del PIB de las economías más desarrolladas. Y ahora, la siguiente estadística que quiero reforzarles es algo que está muy cercano a lo que Santiago estaba explicando. Hay una forma también de medir esto que son las compras de tarjetas a través de compras de tarjetas de crédito o débito que son internacionales. Y un caso interesante acá que es el de Uruguay. Uruguay es de un régimen de franquicia por el cual las personas pueden comprar en el exterior hasta cierto monto sin pagar aranceles y sin pasar por los principales procedimientos administrativos. El valor de las compras, la cantidad de compradores y la cantidad de compras se duplicaron entre 2013 y 2018. En 2018, cerca de 200.000 personas, casi un 8% de la población adulta realizaron compras en total son 500.000 compras online en el exterior. Estamos hablando de una cantidad enorme y a tasas muy importantes de crecimiento. Y por lo que estuve viendo también ahí, vamos a la siguiente, alguien pregunta qué va a pasar. Yo no podría precisar qué va a pasar en cada país, pero es claro que la pandemia, la consecuencia de la crisis sanitaria va a acentuar esta tendencia. Para darles una idea, las ventas netas en línea de Amazon crecieron más del 25% entre el primer trimestre del 2019 y el primer trimestre de este año. O sea, vamos a ver una aceleración de esta tendencia. Entonces, para resumir esto, vamos a lo siguiente, es tener en cuenta que hay una dimensión que es, seguramente hay muchos de los participantes en esta conferencia, que son empresarios. Y la pregunta que uno se hace es del sector público, perdón, la pregunta que uno se hace del sector público es, ¿quiénes participan en esto? Y la verdad es que no tenemos estadísticas oficiales, no sabemos cuáles son las empresas que usan e-commerce, si hacen todo a través de e-commerce, si hacen solo no e-commerce o si hacen una combinación de los dos. Hay alguna evidencia fragmentaria que viene de algunas encuestas que pueden ver ahí, pero no tenemos estadísticas consistentes sobre el universo de los usuarios de e-commerce. Y eso es sumamente relevante desde el punto de vista de diseño político. El banco está apoyando activamente a los países en enfrentar este desafío. Y vamos a resumir con la siguiente, por favor. Y, por favor, la idea es que esto importa porque ayuda a reducir los costos de información, entre otras cosas. Si yo soy un consumidor, piensen en sus casos individuales. Cuando ustedes querían comprar algo, tenían que ir a ¿cuántos negocios antes? ¿Cómo hacían la búsqueda? Ahora van online y tienen toda la variedad posible de todos los productos que se les puede llegar a ocurrir. Entonces, como empresa, a mí se me reducen los costos de buscar mis insumos. Como consumidor se me reducen los costos de buscar los bienes y se me amplía la variedad de bienes a mi disposición. O sea, hay grandes reducciones de costos de información. Bueno, y podemos pasar algunas más rápido y yo lo que quisiera resaltar es cómo importa esto o algún podemos pasar por la siguiente y la siguiente. que es ¿cómo lo pueden aprovechar nuestros países? Esa es la pregunta de política y voy a dar simplemente los títulos y los podemos dejar para discutir durante la charla. Hay mucho que pueden hacer los países. Uno es mejorar las condiciones contextuales y acá estamos hablando de regulaciones, de infraestructura de internet, de la bancarización y de los servicios postales. Uno quiere tener un servicio postal confiable. Si uno pide algo y quiere que se lo entreguen un día y no llega, no llega a tiempo o se pierden el camino, hay un problema grande. Lo segundo es facilitación comercial. Es permitir que los flujos pasen, atraviesen las fronteras de manera rápida y expeditiva y para eso es clave la digitalización de las agencias fronterizas. Y la coordinación. Podemos elaborar sobre eso. Y lo último es la promoción comercial. Muchas de las empresas y yo ya he visto algunas de las preguntas en el chat tienen que ver con las pequeñas y medias empresas para quienes, esto puede ser una gran oportunidad, pero que puedan requerir capacitación para operar en ese nuevo contexto. Entonces, los sectores públicos de los países de la región pueden hacer mucho para que este nuevo negocio sea una posibilidad de internacionalización de sus economías y fuente de desarrollo. Y aquí termino con la presentación. Muchísimas gracias. Ya, como ustedes han visto, tenemos varias preguntas por parte de nuestra audiencia. Y una interrogante específica para el señor Rega es si existe alguna estadística que permita entender mejor el e-commerce en Panamá. Y si estas estadísticas dan cuenta que seguirá creciendo una vez terminen los procesos de confinamiento y también de cuarentena. Ok. Específicamente, a nivel de mercado, no tengo algo que les puedo usar. lo que sí les puedo decir es los números que les estaba dando a través de Latinoamérica, ¿no? Que definitivamente se ven reflejados acá y lo que vemos también en la adopción de nuevos canales o nuevos métodos de pago electrónicos. Mencioné contactless, mencioné la habilidad de poder también pagar con billeteras. Hoy día hay dos bancos que ya tienen billeteras andando. Una, una que es Credomatic que ya lo lleva hace tiempo y mismo St. George's Bank también que tiene una billetera electrónica que está por salir y ya está en pruebas en mercados como Panamá. ¿Qué nos indica eso? Es que infraestructura ya existe, donde ya empezamos a hacer más borroso esa división entre lo que es una compra física y lo que es una compra en línea. Donde estoy utilizando este teléfono, un dispositivo digital y lo puede usar ahí en el punto de venta como también lo puede usar desde casa ese mismo teléfono a través de una aplicación y utilizando el mismo credencial tokenizado para hacer esa compra. Ese tipo de compra en el año 2019 de enero a diciembre duplicó y en diciembre representaba ya un 15% en total de todas transacciones físicas. Les puedo asegurar aunque no tengo esos números ahorita para compartir. Les puedo asegurar que eso es una tendencia que ahora mismo sigue en crecimiento. Entonces, ahí es lo que les podría compartir. Pero definitivamente Panamá muy representativo en ese sentido del resto Latinoamérica en ese crecimiento. Cristian, ¿qué pasará para los que no se monten en esta en esta ola? Hablando de estados y también hablando de empresas. Definitivamente va a ser problemático. Es una ola que es algo que vino para quedarse y para acentuarse. Por eso mencionaba hacia el final los desafíos para el sector público que en gran parte tienen que ver con la facilitación de la tarea para las empresas. Crear las condiciones para que las empresas puedan adoptar tecnología para aprovechar la tecnología y para eso necesitan esa capacitación. O sea, claramente hay algunas de las cuestiones que son claves. Si estoy hablando de e-commerce transfronterizo, lo que quiero es que lo que envío pase rápido. Les doy un ejemplo. Nosotros hicimos en su momento un estudio para ver cómo impactaba las demoras que la aduana a veces genera por las inspecciones físicas sobre las ventas de las empresas del exterior. Y en el e-commerce eso es aún mucho más dramático porque uno quiere normalmente es algo que quiere ya. Y a veces los consumidores están dispuestos a pagar un sobreprecio por tenerlo ya. Entonces acá la entrega en tiempo y forma es algo clave. Entonces lo que encontramos en ese estudio es que cuando había mayores demoras las ventas de las empresas caían. Y caían porque claramente el que compra va a buscar otra fuente de aprovisionamiento porque no está dispuesto a esperar. Y la competencia es contra el mundo. Entonces va a haber infinita cantidad de proveedores alternativos. Ahí el sector público es clave que facilite. Es clave que digitalice los procesos. Y yo cuando pienso en las empresas si uno le pide a las empresas que se digitalicen para hacer sus negocios de comercio es importante que el sector público también lo haga. De otra manera la empresa va a tener que tener como dos sistemas para manejarse. Uno en papel es llenar declaraciones de importación de importación en papel ir a las agencias fronterizas y demás y otro tecnológico con software para hacer ventas a mes. Todo tiene que estar debidamente integrado todo tiene que intercomunicarse no solamente entre empresas y gobierno entre sector público sino entre agencias del sector público. Siempre el hilo se corta por lo más delgado. Si la buena tiene sus procesos digitalizados pero yo después exporto un bien que requiere un permiso extra y ese no está digitalizado bueno ahí va a venir la demora entonces coordinación digitalización y como les decía para las empresas es clave y sobre todo para aquellas que son pequeñas medianas y nuevas la capacitación esto es un negocio muy diferente pero que tiene sus desafíos pero que abre muchísimas oportunidades porque una de las cosas que hace es eliminar o reducir significativamente el peso de las limitaciones geográficas si yo tengo una región remota pero tengo buena conexión a internet no importa antes si yo estaba en una conexión en una región remota el peso era muchísimo mayor como una desventaja localizacional para ese comercio entonces hay desafíos hay oportunidades pero es algo que vino para quedarse que se va a profundizar y en el que todos van a tener que hacer su parte empresas y sector público Santiago hay una pregunta específica para usted dice uno de los mayores miedos sigue siendo el fraude y el hacking ¿cómo pueden las pequeñas empresas protegerse? Muy buena pregunta excelente y ahí yo siendo hijos de padres que también eran pequeños medianos empresarios o sea siempre el crecimiento en estos rubros y el poder aceptar estos nuevos canales de pago siempre es un tema que nos mantiene a la alerta lo que les puedo decir en el caso de Visa y en el caso de la industria de medios de pago hacemos inversiones muy fuertes para estar constantemente mejorando el enriquecimiento de esa transacción para tener una información detrás de esa transacción y poder en milisegundos generar una calificación de riesgo entender el comportamiento del tarjeta viente entender el comportamiento dentro de ese comercio y poder tener disponibles las herramientas adecuadas para que tanto el banco que le entregó ese credencial de pago a ese consumidor como también el banco o el adquirente que le está proveyendo el canal de compra al comercio tomar una decisión en ese momento que no perjudica a ninguno ahora la única forma de eliminar el riesgo es cortar todo entonces ahí uno tiene que medir tenemos que el riesgo no se puede eliminar del todo es imposible pero hay que medir ok cuánto riesgo estoy dispuesto a balancear para aumentar mis ventas entonces hoy en día esto es algo que nosotros ofrecemos a través de nuestro sistema de cybersource se pueden conectar las empresas pequeñas a varios módulos que son plug and play dentro de nuestro sistema y les permiten utilizar funcionalidades que ya tenemos andando aquí en Panamá hoy en día temas como el link to pay donde a través de un whatsapp un comercio puede mandarle una factura a un cliente donde le hace clic le abre toda una pantalla y puede hacer su proceso de compras al fin y al cabo lo más importante acá y el manejo del riesgo es parte de eso es cómo creamos una experiencia sin fricción para el consumidor al fin y al cabo como bien acaba de mencionar Cristian al fin y al cabo es el consumidor el que va a tomar la decisión nosotros quizás podemos estar acá evangelizando sobre estos nuevos canales sobre estas oportunidades pero al final si no se montan si no implementan e integran estas experiencias amenas para el consumidor el consumidor va a buscar quien si las está montando Cristian hay una pregunta que creo que calza perfectamente con lo que explicaste y dicen así ¿cómo puede hacer un comercio como puede ser un comercio eficiente y rentable en Panamá si no hay una buena calidad del servicio de internet en muchas áreas no existe un sistema eficiente de reparto y entrega de productos y un porcentaje alto de la población no tiene acceso a tarjeta de crédito ¿cómo vivir con esta nueva realidad si se tienen estas ineficiencias de por medio? Bueno esos son digamos cuando nosotros hablamos del e-commerce esas son tres precondiciones es como si yo les dijera bueno no sé quiero comprar algo para el auto pero no tengo auto es algo tan simple como eso son precondiciones y son desafíos como yo les decía ahí tal vez en la última filmina en la última transparencia son condiciones contextuales si yo no tengo servicio de internet no voy a poder hacer e-commerce básicamente es algo tan simple como eso entonces ahí sí hay un desafío para los sectores públicos de la región nosotros hicimos un relevamiento un estudio recientemente donde mostramos que no solamente tiene que ver con el acceso digo vamos a hablar incluso desde el punto de vista de todos nosotros porque esto nos afecta nosotros somos estamos hablando acá pero somos actores del proceso en distintos roles incluso estoy seguro que Santiago también es consumidor además de trabajar con Visa pero bueno entonces piensen lo siguiente cuando uno se conecta la primera experiencia frustrante es la falta de conexión a internet no tengo conexión a internet la segunda es tengo conexión a internet pero la velocidad es muy mala lo que hace que la conexión sea inestable y lo que se ve en las estadísticas de la región es que la velocidad promedia de conexión de los países de América Latina y del Caribe es claramente inferior al promedio mundial y eso es decepcionante desde el punto de vista del consumidor y es un desafío mayúsculo para las empresas entonces eso es clave la bancarización es otra cuestión central coincido plenamente con Santiago que estamos en un mundo en evolución y seguramente tal vez nosotros mismos o nuestros hijos no sepan que son esos 16 dígitos de la tarjeta de crédito pero si es importante que la gente se sume al sistema formal y eso es otro desafío que tienen los países y por último la entrega nosotros conocemos que hay operadores logísticos de grandes empresas no voy a dar nombres que están en toda la región pero también están los servicios públicos y ahí es cuestión de trabajar de manera mancomunada hay países en la región como por ejemplo Chile que tiene toda una iniciativa de comercio electrónico que se está desarrollando en conjunción con las agencias fronterizas y con el operador postal nacional entonces de modo de que todos entiendan cuál es la cadena de eventos que se tiene que producir para que las transacciones se produzcan de una manera fluida y eso es para lo que entra y para lo que sale porque acá las empresas van a necesitar insumos y muchos de los cuales los van a poder comprar a través de e-commerce no solamente vender sino también comprar porque para vender a veces en el exterior uno necesita comprar entonces sí lamentablemente son desafíos grandes para poder aprovechar esta nueva modalidad de negocio que como estamos hablando vino para quedarse y va a seguir creciendo en nuestra audiencia seguramente por las preguntas que estamos viendo tenemos a personas participando en diferentes roles como bien lo mencionas consumidores pero también muchos empresarios medianos y pequeños empresarios que quieren darle la vuelta a su negocio y no quedarse atrás en esta nueva oportunidad que plantean y en ese sentido el señor Santiago quisiera que me explicara un poco como una inquietud que presenta una de las personas que nos está escuchando que nos explique mejor qué es un pago QR y contactless online ok bueno empezamos con quería responder agregar algo a la última pregunta también rápidamente una cosa que aquí erróneamente en Panamá siempre nos referimos cuando hablamos de la transacción en línea y quizás porque no estamos acostumbrados a verlo todavía pero cada vez más y más incluso es uno de los productos que más rápido está creciendo con nosotros son las tarjetas que dan acceso a los depósitos que son las tarjetas de débito internacionales y las tarjetas de prepago muy importantes también no necesitas tener acceso a una línea de crédito hoy en día para poder hacer tu compra en línea incluso hay canales de adquisición de estos productos en línea digitales donde entras con tu número de cédula y otros datos ya puedes solicitar tu tarjeta de débito y te lo entregan a la casa eso hoy en día es una realidad en Panamá entonces volviendo a los temas de la transaccionalidad contactless parte importante como mencioné de todo lo que es la infraestructura para agilizar los pagos en los comercios y también el acceso a las billeteras electrónicas y las billeteras electrónicas a donde nos acercan la billetera electrónica o lo que es el wallet que mencioné ahí el de Bacredo Mati que es uno que están dando St. George's Bank también que es uno que ya está en fases de prueba acá es el poder acercar el teléfono o el dispositivo digital a un punto de venta hay una interacción ahí sin contacto y puede ejercer su compra eso en el mundo físico ahora esa misma billetera también se puede utilizar para comprar en comercios desde el teléfono sin estar presencial entonces contactless es una es una funcionalidad una forma de pago en persona ahora lo que es el comercio electrónico con el link to pay por ejemplo que hoy en día eso es algo que como mencioné ofrecemos a través de CyberSource el comercio puede hacer una solicitud al banco adquirente aquí hay varios hay por lo menos tres bancos que se me ocurren que ofrecen ese tipo de funcionalidad se acercan al banco pasan por por lo general y en el caso óptimo un onboarding digital o sea una solicitud digital que les envía una aplicación que le cargan a un teléfono móvil y pueden generar esta factura ese enlace colocarlo en un en un sistema de mensajería que puede ser Facebook Messenger puede ser WhatsApp puede ser un mensaje de texto enviarle esa información a su cliente para que ahí mismo puede hacer esa compra también aparte de los bancos también tenemos fintechs aquí locales como Cuanto que también están ofreciendo ese servicio aquí hoy en día a los clientes entonces realmente muchos de estos procesos son procesos que ya son digitales ya puedes acceder al banco a través de su canal de captación de clientes en línea o lo puedes acceder a través de una aplicación como la que mencioné de Cuanto esa tendencia solo la vemos aumentando aparte de que hoy en día también puedes ir por ejemplo se me acaba de ocurrir puedes ir a un panafoto comprar un dispositivo inalámbrico de Enpost Global y también utilizarlo para hacer estas compras tanto compras contactless como compras con contacto físico de parte del chip Cristian creo que es tu turno nuevamente porque una de las preguntas dice que de acuerdo al observatorio de las TIC en Panamá casi un 83% de los compradores online panameños realizan sus transacciones en webs internacionales específicamente en Estados Unidos estaba en esta en este comentario si crees que existe un riesgo de que ese crecimiento del e-commerce en Panamá no sea captado verdaderamente por empresas panameñas sino que esté siendo atraído por otros mercados si a ver es una excelente pregunta de hecho cuando uno mira las estadísticas de este régimen de franquicia de Uruguay que son compras online en el exterior el 80% viene de Estados Unidos entonces uno tiene una preocupación de que puede haber alguna concentración ahora claramente también hay oportunidades y yo ahí quisiera resaltar estuve viendo incluso en los comentarios en el chat que tenemos gente que es miembro de la plataforma que el banco ha desarrollado en función con varios actores que es Conecta Américas entonces ahí si bien no es una plataforma de e-commerce porque no tiene un componente transaccional es una plataforma que permite a las empresas de los países de la región reducir esas barreras de información que yo les comentaba antes y llegar a empresas de todo el mundo entonces vamos a frente a esas preguntas déjenme contarles lo que nosotros hicimos para lamentablemente no es para Panamá no hemos todavía podido hacer un estudio pero sí para Perú nosotros lo que hicimos en el caso de Perú fue analizar cómo el hecho de participar en esta plataforma que está abierta a todo el mundo que es gratis permite a las empresas conectarse con el exterior y lo que hicimos para eso fue juntar datos de quienes están en la plataforma con datos oficiales del sector público peruano de las aduanas lo que encontramos es que básicamente participar en la plataforma ayuda a aumentar las ventas externas entonces este tipo de plataformas que son de alguna manera vinculadas al e-commerce permiten a los propios países de la región también tomar estas ventajas es una cuestión de buscar activamente estas oportunidades porque lo que lo que posibilitan estas plataformas es aumentar la visibilidad de las empresas en ese mundo digital porque muchas de las empresas pequeñas no tenían páginas web propias estas plataformas como Connect America en particular le permite a la empresa tener un perfil que puede ser observado por muchas otras empresas estamos hablando de no sé a fines del año 2018 eran más de alrededor de 50.000 empresas conectadas uno tenía acceso a 50.000 empresas que podían ser potenciales clientes de uno y claramente se ha producido beneficios para estas para estas empresas o sea es como todo es como el comercio o sea tal vez en un momento lo que lo que revela esa estadística es que hay alguien que tiene un liderazgo en términos temporales que ha empezado antes pero que las oportunidades están ahí para los países de la región tienen muchísimo para aparecer tienen bienes diferenciados que no se consiguen en otros lugares del mundo y si uno va país por país siempre va a encontrar algo que no está en otra región del mundo es cuestión de encontrar esas oportunidades y aprovecharlas a través de el involucramiento activo en este tipo de plataformas iniciativas acercarse a ellas acercarse al sector público como les decía a través de las agencias de la promoción de exportaciones y de inversiones de varios países en la región muchas tienen programas específicos de capacitación y de acompañamiento de las empresas lo tiene Chile lo tiene Perú lo tiene Costa Rica si uno va país por país todos tienen ese tipo de programas de asistencia y apoyo de involucramiento activo entonces hay muchísimas oportunidades sí hay riesgos hay desafíos pero también hay inmensas oportunidades señor Santiago las preguntas recurrentes giran en torno a las pequeñas y medianas empresas y aquí preguntan con respecto a ese mercado qué tanto puede ayudar el desarrollo de plataformas e-commerce en mantenerlas activas que no cierren y que no se generen más desempleo producto de precisamente el cierre de estas empresas y que no pudieron en este momento poder tener acceso a las herramientas que necesitan para ser e-commerce sí no definitivamente nosotros tenemos un enfoque y lo ahorita mismo es más estamos desarrollando un portal de soluciones para el micro y pequeño empresario y siempre me gusta empezar desde el micro ¿no? porque hay oportunidad para el crecimiento de estos canales de aceptación con todos tanto con las empresas estas de entrega a domicilio como también los sistemas estos de enlace de envío de enlace para pago es trabajar con las plataformas como como CyberSource trabajar también con la tecnología y la integración muy importante podemos tener un portal de pago podemos tener un portal de pago que permite un sinfín de transaccionalidad y lo que es el manejo de riesgo sin problema pero si no tenemos la integración y el enfoque en la experiencia del consumidor nadie lo va a usar porque como bien mencionó Cristian ya creo varias veces si no existe esa experiencia amena para el consumidor si no tiene ese bien que está buscando en un tiempo adecuado va a buscar donde lo puede conseguir entonces es un tema también de estar continuamente trabajando para buscar estas soluciones sea con una institución financiera tradicional a través de plataformas como como CyberSource y otras que están disponibles o sea a través de también a través de directamente fintechs como en PostGlobal que ya les mencioné ahí tienen su solución disponible hoy en Panafoto como también cuanto que tiene su aplicación disponible en línea y también es y ese es el propósito de este portal que estamos para crear ahora en julio estamos para lanzarlo el portal busca traer al micro y pequeño empresario y definir cuáles son mis necesidades cuál qué es el tipo de cliente que yo estoy atendiendo hoy cuál es el tipo de comercio soy un menorista soy un profesional independiente soy un instructor de yoga para cada uno de estos pequeños medianos empresarios para cada uno de estos pymes existe una solución diferente algo que va más atado a lo que ellos están ofreciendo y al fin y al cabo lo que lo que está ofreciendo tiene que cumplir con las expectativas del consumidor no solamente obviamente en la entrega del bien sea una comida o sea un curso o sea la asistencia de un profesional como un contable o lo que sea es la entrega de forma de forma apropiada en términos de tiempo y en términos de menos fricción para el consumidor que sea a casa o que también como yo acabo de hacer no hace tanto pedí mi equipo en línea y lo fui y lo recogí en la tienda es tema del consumidor y que esa experiencia sea una experiencia sin fricción y amena dándole seguimiento a esa pregunta y a tus comentarios quisiera leer un comentario que va unido a una pregunta voy a tratar de leerlo para no equivocarme en el planteamiento de la persona porque me parece muy interesante dice llevo aproximadamente un mes trabajando con ventas en línea aún estoy armando mi sitio web en mi experiencia he encontrado muchas personas que no cuentan con método de pago electrónico asumo que debe ser por la informalidad que es alta en el mercado panameño y eso es un gran reto para el comerciante ¿qué productos han pensado los bancos ofrecer para esa porción grande de público a la que no se le puede atender hoy? claro bueno yo ahí vuelvo a los enlaces de pago siguen siendo muy importantes ahí pero también cuando estamos pasando ya directamente a lo que podemos ofrecer a través de una plataforma como CyberSource que mismo St. George's Bank el patrocinador acá tienen esa plataforma y son un proveedor de esa plataforma es comunicarte con el banco comunicarte con el banco a través de su área de trabajo con empresas y pedirles oye qué soluciones tienen hoy en día que son fáciles de implementar donde yo puedo conectar mi negocio y poder aceptar pagos en línea ¿no? eso es es tan fácil como eso y cada día hay más proveedores aquí locales que están también trayendo sus soluciones para atender a este segmento aparte de los los terceros que también están ofreciendo sus plataformas como las empresas de entrega domicilio sea una SAP sea un Globo sea un Apetito24 que todos también están buscando atender esa necesidad entonces es identificar ok qué es lo que yo necesito quién es mi cliente y cuál es la forma más fácil de atender ese cliente es a través de una página en línea quizás entonces ahí me tengo que comunicar directamente con el banco y con su área de atención a empresas o es algo que yo puedo manejar a través de un enlace que estoy pasando o sea una interacción ya un poco más física donde tengo ya conozco al cliente y le puedo pasar a su teléfono o a su dispositivo digital o a un correo electrónico incluso un enlace una conexión para que me puede pagar utilizando una tarjeta de débito o crédito un credencial de pago Cristian has hablado de grandes desafíos y sin temor a equivocarme yo creo que para Panamá todos esos desafíos están sobre la mesa aquí una de las personas menciona sabiendo que el sistema postal del país es un fracaso y que no existe un orden en la numeración ni en el nombramiento de las calles cómo se puede garantizar una logística efectiva en los envíos de productos en Panamá si ustedes han trabajado de alguna forma en otro mercado en el que hayan encontrado este tipo de situación y cómo el país podría empezar a enmendarla Es una excelente pregunta antes de responder eso quería mencionar justo vi que alguien hacía referencia a los servicios de capacitación que hay en Panamá por parte del ministerio y de ProPanamá aprovechenlos si son empresarios aprovechenlos es importante capacitarse el problema que se menciona es típico de Centroamérica yo soy argentino vengo del sur del continente ahí tenemos calles y números nosotros cuando hemos hecho estudios en Centroamérica en Costa Rica en varios países nos hemos encontrado con que cuando uno tiene la dirección de un establecimiento es no hay una casa y no hay un número claramente es un desafío porque muchas veces las direcciones están referenciadas con cosas que pueden cambiar eso introduce problemas de confiabilidad no menores ahora es una decisión política digamos que trasciende lo que lo que tal vez podamos discutir acá claramente de vuelta insisto hay formas y la experiencia internacional lo demuestra que se puede mejorar significativamente el servicio postal más allá de cómo se codifican las direcciones puntuales que sí es claramente un obstáculo respecto a otros países donde hay casi de números pero hay mucho más por hacer en términos de los procedimientos les doy un ejemplo hay programas en la región como Exporta Fácil no sé si ustedes lo han escuchado Exporta Fácil es una iniciativa en varios países como Perú como que se inició en su momento en Brasil a fines de los años 90 a través de la cual el operador postal está integrado como un agente logístico entonces básicamente le permite a las empresas entregar sus bienes en la localización del operador postal no tiene que ir a una oficina de aduanas y el operador postal se encarga del procesamiento administrativo en representación de la empresa obviamente también que la empresa entregue todos los papeles que requiere la regulación correspondiente entonces hay experiencias donde aún con las limitantes y teniendo en cuenta que la región sí claramente está rezagada en términos de calidad y confiabilidad del servicio postal hay experiencias donde la integración del servicio postal a la actividad por ejemplo del comercio exterior contribuye a mejorar aspectos esenciales de eso y obviamente también hay que reconocer que hay operadores privados en todos los países de la región hay grandes empresas cuyos porcentajes varían de mercado varían en países tenemos a VHL tenemos a FedEx tenemos a UPS hay digamos es un sector con muchos actores en el contexto actual en el que las finanzas públicas se ven tan presionadas que hay una dramática caída en todos los países en la generación de ingresos porque la actividad comercial pues está frenada yo quisiera hacer utilizando esto como referencia uso de una pregunta que plantean dice en Panamá se habla de cobrar impuestos a compras a través de Amazon o cualquier otro otra plataforma de compra ¿cómo podría impactar esto a los compradores que utilizan estas plataformas? y si ustedes ven esto esta pregunta es para los dos si ustedes ven esto como una opción factible lo que es manejar estos impuestos es algo que se ha hablado bastante tiempo aquí en los mercados yo siempre a mí me gusta utilizar el mismo ejemplo de Estados Unidos donde en cada estado a veces se cobran los impuestos con un nivel de granularidad hasta el municipio eso lo vemos en algunos casos y yo creo que también dado y esto lo he dicho en el pasado mismo trabajando con gobierno hay existe en Panamá una gran fortaleza de logística y comercio tanto por el canal como por el hub del aeropuerto acá un tema logístico muy importante empresas como Amazon estas son las fortalezas que nosotros deberíamos utilizar para atraerlos a un mercado como el nuestro y no solamente atender las necesidades de panameños locales pero también atender las necesidades o atender un mercado mucho más abierto como un punto logístico ahora esto porque lo menciono porque es esta relación con empresas como Amazon y lo puedes ver también en la comunidad europea en sus portales de pago estas empresas quieren pagar estos impuestos saben que esto es esto es algo que se espera de ellos y es el trabajo del gobierno identificar cuáles son las formas amenas que no afecten el consumidor aquí en Panamá por ejemplo en todo lo que es compra en línea local se paga un impuesto eso es un requerimiento y es algo que tiene que ser aprobado por la superintendencia con cualquiera de las soluciones sea CyberSource o sea cualquier otro con cualquiera de las soluciones que ofrecemos tiene que poder pagarse y detallar el pago del impuesto sobre la venta eso aquí es un requerimiento y estas empresas quieren respetar eso el tema es que el gobierno tiene que trabajar en conjunto con estas empresas para identificar la forma de poder aplicar esos impuestos se hace en Europa a través de portales de pago de impuestos se hacen en Estados Unidos a nivel de estados y estados tan pequeños como Rhode Island tienen estos canales para poder atender esa necesidad un país como Panamá también debería tener y debería aprovechar un acercamiento con una empresa como Amazon para atender esa necesidad yo coincido completamente con Santiago o sea claramente así yo vivo en Estados Unidos y puedo dar fe de lo que dice de lo que dice Santiago uno tiene los impuestos al nivel estadual e incluso municipal eso es efectivamente así en cualquier caso creo que es una discusión integral como bien lo planteó Santiago que tiene que ver con no solamente el rol del consumidor sino también qué quiere el país y qué posición quiere ocupar el país en este negocio y no solamente es una cuestión como muy bien dijo de qué pasa con las empresas locales sino en quién estamos interesados en atraer al país el rol de la inversión extranjera directa en esto es clave una forma de participar en este negocio es atraer empresas líderes en este sector de actividad desde el punto de vista tributario eso es una discusión que podemos estar tal vez cinco años tal vez una de las cuestiones centrales es la neutralidad yo siempre escucho a mis colegas mis colegas fiscales y siempre utilizan ese concepto cómo se implementa es como bien lo dijo Santiago es algo que se tiene que discutir con las empresas de manera de hacerlo menos y de manera que no se perjudique el clima de negocios lo que uno no quiere precisamente en un contexto donde tenemos caídas importantes de nivel de actividad es espantar a las empresas queremos crear un clima de negocios que sea favorable al desarrollo de negocios y una de las formas de hacerlo es tener estas discusiones de una manera amena de modo que se cumpla con ciertos principios de neutralidad de equidad y demás pero que también se cumplan con las obligaciones correspondientes la clave acá es muchas veces el cómo más que el qué así es supongamos que soy una empresa una pequeña empresa con un limitado mercado presencial pero quiero abordar a mis clientes de forma digital ¿por dónde empiezo? preguntan yo diría a ver y lo mostré ahí en la presentación cada día más y más redes sociales los optimizadores de búsqueda son cada vez más relevantes en crecer no solamente el negocio de la grande empresa sino también el negocio de la pequeña empresa es más yo ya creo que incluso ya estamos viendo una tendencia a lo reverso que son las pequeñas empresas las que están en muchos casos liderando estas algunas estrategias innovadoras presentándose localmente a través de redes a través de soluciones y funcionalidades como la de Instagram el pago a través de Instagram para revolucionar y hacer presente a sus clientes potenciales lo que tienen para ofrecer entonces yo diría empezar por ahí y también de nuevo identificar ok quién me puede apoyar nosotros mismo yo les invito visiten avisa.com.pa y ahí como les dije ahorita mismo no tenemos el portal montado pero todavía tenemos acceso a muchas mucha información y acceso a los clientes que hoy en día les pueden apoyar y cuando me refiero a clientes me refiero a los bancos que les pueden apoyar con esta funcionalidad Panamá representa una gran parte en Centroamérica de lo que es el comercio electrónico generado localmente y hemos tenemos iniciativas acá que no se ven en otro país en Centroamérica lo que hemos hecho con el DGI últimamente también con el IDAN con las municipalidades y otros estamos constantemente creciendo lo que es el comercio electrónico aparte de todas las empresas y las pequeñas y medianas empresas con las que trabajamos cada día más y más yo siento que el panameño se siente cómodo comprando localmente de los pequeños y micro empresarios aquí en el país entonces es cuestión de eso es identificar los canales para promover tu producto y luego tener la integración adecuada y la tecnología correcta para hacer que esa experiencia sea la correcta y la más amena posible para el cliente yo agregaría y me parece fantástico el retorno por donde dejaste Santiago es la experiencia online es la carta de presentación de la empresa yo voy a una página web la página no funciona se cae y demás ya tenemos un problema y normalmente el cliente que se va se va no vuelve entonces eso es clave de vuelta vamos a yo quisiera plantearles un experimento vamos a hacer un experimento que es el siguiente en el mundo actual podemos crear una página web ahora imagínense 30 años atrás yo soy una empresa chica ¿cómo cómo hacía conocer mi producto en un mundo no digital ¿cómo hacía conocer mi producto yo? imposible periódico periódico voy a una feria con la agencia de promoción el mundo digital está abierto a todo el mundo entonces como bien decía Santiago es clave utilizar los medios de ese mundo digital es clave utilizar plataformas como conectamérica que me permitan tener un perfil si yo no lo puedo tener es clave si yo puedo tener una propia página web que la página web funciona bien es importantísimo hacer estas campañas y es importantísimo hacerlo de manera inteligente si yo tengo formas de ver a seguir a quienes visitan esas campañas que hace la gente una vez que hago las campañas voy a poder identificar con mucha mayor precisión el perfil de la demanda sobre mis productos entonces tenemos muchas más herramientas a costos mucho más bajos que hace algunos años atrás es cuestión de utilizarlos activamente y es un negocio complejo si bien Santiago bien lo decía tenemos toda esta experiencia online pero después está la cuestión de los pagos electrónicos y ahí también es importante que uno busque los distintos puntos de contacto que hacen que esa experiencia de negocio para el consumidor sea completo que uno pueda pagar bien online pueda tener una buena experiencia con presentación de productos y demás y que además se asegure mecanismos de entrega que cumplan con los plazos que supuestamente están previstos en la transacción muchísimas gracias a ambos ha sido una conversación enriquecedora sobre todo para quienes tienen planes de hacer un giro en sus negocios y también ha sido una conversación reveladora sobre las oportunidades y los desafíos que enfrenta el país que sin lugar a dudas a través del e-commerce tiene el gran reto de seguir siendo un centro de conectividad en la región así que gracias a ambos por haber participado en este café con la prensa gracias a nuestro patrocinador San George's Bank hasta pronto y nos vemos en un próximo café gracias Yolanda gracias a todos muchas gracias Yolanda gracias a todos por participar que estén muy bien hasta luego hasta luego chao chao